Un soldado de la curva, dos soldados... ...y el resto bomblaster. Si me quieren, aquí me tienen. ¡Siguen vivos! ¡Cal! Me alegra ver... ¿Te llevo? He hablado demasiado pronto. Yo me enfrentaré a la Inquisidora. ¡Aleja a esa otra cañonera de mí! ¡En ello! ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¡Aleja! ¡결a con armadura! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Castis! ¿Listo para la diversión? ¡Admíteme! ¡Me tienes miedo! ¡No también tendría miedo de mí! ¡Una rata! ¡Siempre es una rata! ¡Qué lento! ¡Vamos a jugar a un juego! ¡Impresionante! ¡Pero está roto por dentro, Kastis! ¡Puedo sentirlo! ¡Sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte! ¡Por eso eres tan, tan predecible! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡No me merecen! ¡Vamos a eliminar esto! ¿Te parece? ¡No ha sido nada! ¡Ven aquí! ¡Te descuartizaré! ¡Miembro a miembro! ¡No, no, ratita! ¡Tengo algo! Postura duela adquirida Postura dual permite ataques rápidos y nervios con la fuerza mejorados, pero disminuye la resistencia total. Esto, en el otro, resolverá un ataque. ¿Esto debería impresionarme? ¡No! 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 Fallaste a tu sar... ¡Ya! ...y te fallarás a ti mismo! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Estimulantes, rápido! ¿Temes que te duela un poco? Inofensivo Percibo tu siguiente movimiento Te aplastaré de una vez por todas ¡Más sana! Buena maniobra esa Fuiste caballera Jedi Antes de que traicionaras a nuestra orden Te llamabas Masana Tai Es hora de liberarte Sí Estoy bien Vale, entonces Ahora ya tenemos Una nueva postura Pero sobre todo Ya hemos visto que manteniendo así Es como sigue actuando el sol A la hora de esquivar Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 La espada doble es más para Cuando hay esto Cuando hay grupos Yo creo que esta La espada doble Respira Las espadas duales o como quieran Espadas duales, ¿no? Sí Las espadas duales Yo creo que son las Que puede hacer algo más de daño Como la espada individual Pero doble, claro Bueno, unas del sol ¿Estáis ahí? Volvamos a la mantis Si los demás lograron salir Los veremos en el hangar Si no... ¿Quién va? ¡El nuevo encontrado! ¡No escaparás de esta! Vale, lo acabo de hacer a este Vale, esto hay que saltar. Vale, esto hay que saltar. ¡Va, ataque! No puedes detenerlo todo. No puedes hacer nada más que esquivar. ¡Por fin! Tendrás que hacerlo mejor. ¡Ah, tú no vas a ninguna parte! Vale, esto está rotísimo. Vale, no está tan roto, vale. Está bien compensado entonces. ¡Angra para mí! Vale, los ataques rojos no los para. Entonces, no está tan roto. Vale, no hay que escanear nada más, ¿no? Bueno, no está nada mal el principio del juego, ¿no? Mejor que el otro. Bueno, me pregunto si en la nave estarán los otros integrantes que habrán en el otro juego. De momento eso se les ha mencionado. De momento eso se les ha mencionado. Yhundark, te han herido. Me las apañaré. ¿Qué le ha pasado al Inquisidora? Muerta. Pero Gabs y los gemelos tendría que haber... Esa vía antes sobra lo que venían. Tenemos que llegar arriba e informar a Soh, Guerrera. Así honraremos a los caídos. Tienes razón. Sí. Bebé, llama a las naves. Está mal, tío, ¿no? ¿Es eso? Vaya, no contaba con este servicio de aparcamiento. Bravo. Los cures, voy. Vale, yo hago de señuelo. Y tú te los cargas cuando no miren. Hora de la revancha. Hasta otra, chatarrero. Otra puerta con eso. Ahí hay un robot. A lo mejor luego hay que enfrentarse a él. Todo esto para poder volver. Vamos allá. Vale, dándole al triángulo, te saltaré directamente a este. ¡Suscríbete! Descansamos. Ya. Sigamos adelante. A ataque. Ni lo verán venir. ¡El enemigo se aproxima! Sigue así, bravo. ¡Venga, a bailar! Sigo a tope. ¡Explosión! ¡Quien va! Espero que los de arriba vean eso. ¡Eh! ¡Un inchoso! ¡Vamos por el objetivo! ¡Ah! ¡Claro que los de arriba! ¡No los puedo mirar! ¡Sí se hace! ¡Ah! ¿Alguien quiere más? ¡Ve! ¡Vamos! ¡Trampar! ¡¡Artrampar! ¡Vamos! ¡Puede leve! ¡Puede leve! ¡Encontradme! ¡Aaahступen! ¡Puede leve! ¡Puede fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero aún no me habéis pagado. ¿Una baliza localizadora? Tengo la otra en la mantis. Cuando la cosa se calme, ven a buscarme. Arreglaremos cuentas. Sí, claro. Me fío de ti. Has visto la información. Aún queda mucho trabajo por hacer. Parece que he pasado el corte, ¿eh, BD? ¿Eh? Boat. Que la fuerza te acompañe. Peleas muy bien, Khan. A ver qué tal vuelas. ¿Cómo vamos, BD? Sea lo que sea, tendrá que esperar hasta que estemos a salvo. No sé, ya no está Grace de piloto. Sin tráfico. Parece que este portal está en mantenimiento. Cuando salgamos a la superficie, saltaremos al hiperespacio. Hay que arriesgarse. Ya hemos abusado de su hospitalidad. ¡Tenemos compañía! A mi señal pisa el freno y atacamos por detrás. Recibido, bravo. Buen trabajo, equipo. Espero que fuera el último. No me gusta alargar las despedidas. Vienen más. Cambio de rumbo para distraerlos. Gracias, Boat. Buena suerte. Lo mismo digo, Khan. Hasta otra. ¡Vamos! ¡Tenemos un escrito de encima! Espera. Bien hecho. Eso me lo enseñaste tú. Ahí está la salida. Estamos cerca. Vienen más desde la superficie. Y por detrás. Estamos acorralados. Los jugos han caído. ¡Casi! ¡Aaah! ¡Bravo! Joder, ha muerto todo menos uno. Nos han dado unos cuantos golpes. ¿Te importa hacer un diagnóstico mientras transmito la información? No logramos. No logramos. Vale, vale, vale. Oye, bebé. ¿Eh? ¿Estás haciendo una holopelícula? ¡Eh! ¡Aaah! ¿Qué? Sácame bien guapo, vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Saca mi lado bueno, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Las botas fuera de la mesa, chaval! ¡Ah! Bueno, es como esperábamos. Este libro es una copia del archivo Yerai. Eso es genial, sir. Pero ojalá hubiéramos evitado que el Imperio se hiciera con el resto. Paciencia. Esta guerra no se ganará rápidamente. Ni la ganaremos por nuestra cuenta. La galaxia es enorme, droide. Y yo solo he visto una mínima parte de lo que puede ofrecer. Pero algún día volveré a Dazomir y susurraré cuanto he aprendido a mis hermanas durmientes. No vas a venir. Que sepas que no suelo preparar recetas caseras para cualquiera. Bueno, ¿qué te parece? ¡Marin! Está bueno. Yo le pondría más sal. No es bueno abusar de la sal. Está de muerte, Gris. Yo pagaría por un plato así. Sí, anda. Pues igual empiezo a cobrarte cal. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿es cosa mía o huele como a quemado? ¡Joder! ¡Coffe, có Mike! Y yo no sé, jueguez en un plan para la salada. ¡Coffe, pú, pú! No, no sé, no sé, me lo saber. Cuidado. ¡Coffe, pú! El giro no va. Pues tiene que ir. ¿Algún puerto cerca donde no pongan precio a nuestra cabeza? Ya. Rumbo al sistema, Cobo. Así que ahí te has instalado. En medio de la nada. Puede ser un buen escondite. Si alguien sabe cómo arreglar la mantis, es Chris Draitus. ¿Podremos llegar? Deberíamos ordenar un poco antes de visitar a Chris. Ya sabes lo mal que lleva el desorden. A ver, hay cuatro brazos. A ver, hay cuatro brazos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deberíamos llevar esto a la mesa de trabajo. A ver qué tenemos aquí. 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 ¿Qué es eso? A ver qué tenemos aquí. 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 ¡Suscríbete! 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 La última vez que vi una lucre, Hulk, fue en Bracca, hace un porrón de tiempo. Brauf, ¿qué dirías tú de esto? ¡Venga, que la Mantis no se va a reparar sola! Solo espero que Cris tenga las piezas que necesitamos. Bueno, a ver, así se queda aquí. Perfeccionan las habilidades Jedi. ¡Suelto! ¡Acércate! ¿Cómo ha podido colarse? ¡Aaah! ¡Sólo loco! Bueno, ya vale. A ver, siguiente. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!